Bueno chavales, nuevo vídeo para el canal, vamos a probar el nuevo brawler que he conseguido es un personaje que quería utilizar y es que me parece curioso la manera de disparar que tiene que es rico, me salió para desbloquear y dije pues esta, ¿no? vamos a ver los estilos que tiene, que me hace mucha curiosidad siempre los estilos estos aquí tiene la de un pollito, que lanza huevos, curioso, original, luego tiene este como de dibujos animados, como futurama, yo creo que este está bastante bien, vamos a subirle un poquito, cuando subes de esto, ¿te aporta algo? ¿experiencia o algo? ¿o no? ¿alguien me lo puede decir? si cuando subes de nivel, porque claro me estoy gastando cosas, dinero y experiencia, bueno a ver también te lo pueden devolver en el pase, pero claro si yo le estoy mojando estoy gastando cosas, que podía borrar tranquilamente, pero bueno, vamos a gastar chicos, vamos a gastarlo todo, venga va, no sé si hago bien o me debería borrar, a ver a lo mejor el personaje me gusta mucho, pero en el caso que no me guste, ¿qué? ¿sabes? vale, veis que tira como bolitas, y esta bolita lo curioso, si le matamos a este, lo curioso es que rebota, o sea, tú puedes hacer jugadas, por ejemplo, disparo aquí y le doy, ¿vale? pero hay que ser súper, súper, no sé, tener un IQ brutal, ¿sabes? o sea, estar súper concentrado en todas las partidas, ¿no? porque claro, algo así, ti, 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 y está curioso, ¿no? porque es que tú eso no te lo esperas, tú no esperas que vaya a rebotar ahí y que te vaya a dar, ¿sabes? y son como, si sabes utilizarlo son como daño extra, ¿sabes? porque no se lo espera el rival, no es que no tenga ángulos, ahí dice, aquí no me puede dar, ¿sabes? no sé, está curioso por lo menos, la habilidad la fallo, que buenísimo y la larga distancia, aquí está el 8-bit, pues es como igual de largo de distancia, ¿eh? que el 8-bit, no sé si compartirán lo mismo, la misma distancia, pero si no es la misma parecida, ¿sabes? aquí, por ejemplo, hay gente campeando, hostia, me reventa ojo que me mata, me mata, me mata, me mata no sé, curioso está creo que la habilidad tampoco es que sea muy básica, ¿no? o sea, el super, eso se le llama super hay tantos nombres en este juego que es un poco raro, la verdad vale, pues victoria, GG hay desafíos para hacer, últimamente estoy haciendo desafíos fuera de cámara para conseguir nuevos personajes y subir el propio personaje este personaje puede ir muy bien en noqueo, ¿eh? en noqueo puede ir genial es una restringida, no sé yo pero es eso lo que digo, tienes que tener mucho IQ, ¿sabes? de manejarlo perfectamente disparo ahí y te da 100%, ¿sabes? no tirar como estoy tirando yo que bueno, que tiro aquí y a lo mejor que te doy o a lo mejor no la clave de este personaje es impactarle todo, porque si no es como que no sale a cuenta pero te es un bot, porque alguien bueno no se va para atrás con él, ¿eh? se le quita un montón ¿y qué tiene? ¿como bolas o como huevos? yo creo que es una máquina de chuches, ¿no? típicas chicles, ¿no? la máquina está de chicle, de... que le metes una moneda y sale un chicle, una bola de esta, vamos a probarlo en Atrapajemas la verdad que es divertido, ¿vale? no es un personaje que me vaya a quedar no creo, sinceramente, a no ser que saquen un mapa así muy cerrado, este personaje de distancia y aprovecharla las paredes pero para competitivo y todo eso, pues no creo lo que no me gusta es que disparan las bolas sean muy rectas, ¿sabes? estos son bots, pero bueno, simplemente estamos probando el personaje vamos a aprovechar las paredes, ya que este personaje tiene esto aunque, cuando rebotan las paredes, como que llegan más lejos, ¿no? eso pone en la descripción o sea, hay que aprovechar las paredes no, no pero aparece como huevos, ¿no? en vez de volar vale, pues vamos a probar a Leon, un personaje que, esto lo tiene que estar resubriendo más vídeos con él, hemos publicado esto, y le hace falta bastante escudo a este personaje la bomba de humo de león dura dos segundos, ojo, dos segundos más, son dos segundos, ¿eh? yo creo que la clave, yo creo que es, no, ya tiene escudo, ¿no? vosotros, ¿qué os pondríais? es que le hace falta escudo a este personaje, ¿eh? yo creo que pondría este, yo creo que todo el mundo pone en el mismo, ¿no? siempre decirme que, que podría ponerle a este, a Leon lo demás es como que no, te ayuda mucho, demasiado depende de la, del estilo de forma que tenga, de jugar o o del brawler que tenga, también pero no sé, yo creo que lo importante es, es curarse rápido pero bueno, no sé si os gustan estos tipos de vídeos, pues ya sabéis, apoyad chavales con likes y suscripciones no tengo que perfeccionar la manera de jugar con, con león ya que, que tiene que jugar muy, muy, muy táctico, ¿eh? ah, vale, que estoy solo bueno, vale, ok, buen equipo, madre mía que buen equipo el Lergar ese no es un bot, ¿eh? los otros no sé, pero el Lergar no es un bot mira por él es que ya se ha recuperado, ¿no? está muerto, prácticamente es que nadie me ayuda, estoy solo, son bots mi equipo, ¿eh? madre mía, me lo he cargado no sé cómo, de verdad mira mi equipo otra vez igual, ¿eh? yo creo que todos son bots menos el Lergar y yo no sé qué personajes ese, la verdad ah, el, el los primeros que probé aquí en el canal, ¿no? vale, me voy, creo que lo voy a matar oh, no estoy encerrado, ¿eh? está muerto, cabrón madre mía, a uno, ¿eh? bueno, a dos, o a tres tenía que utilizarla porque venía la tormenta, ¿eh? no me lo esperaba vale, voy a poner el Lergar porque creo que es el más peligroso y creo que tendrá el salto en tercera ronda, seguro pero como es un rata no, no, sí es que, tío, qué personaje más rata y encima el otro le está también del culo, ¿sabes? vale, muerto, voy a por el otro me escondo, uh, casi vamos a perder, ¿no? es que no sé si son bots o no, mi compañera porque es que son muy malos es que estoy yo todo contra ellos, ¿no? a ver si este personaje como la han chetado al parecer no sé si le han puesto algún algún gache nuevo o algo como que te paraliza, ¿no? al golpearte y tiene como unas ondas ahí raras está esperando que se cierre la zona para aprovechar al máximo madre mía no me preguntéis cómo cómo hemos ganado esto mirad, eh, chales madre mía vale, chales, pues te dejo el vídeo por aquí, espero que os haya gustado deja vuestro like, suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo adiós